¿Qué más? Yo soy López y desde el centro de emisión digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News. Como siempre a inicio de semana, les hacemos la invitación para que no se pierdan el último del día con Mario Espitia. Siempre grandes invitados. Este, el de esta semana. A mí el que se metía conmigo, yo lo tiraba por las escaleras. Yo, o sea, yo me defendía porque yo veía las protagonistas de las novelas que no se dejaban. Yo me he dado muchos gustos en la vida, nada de estrafalario. Cuando uno tiene tantas ganas de vivir, no tiene tiempo de llorar. Y yo nunca me senté a llorar por mi condición. A mí me atacaban o me agredían por el hecho de yo ser mariquita o amanerada o la loquita del salón. No puedo seguir estudiando, no puedo terminar mi bachillerato por el simple hecho de sacarme las cejas y la rectora me quita mi cupo en el colegio. Esta joyita que sacar tampoco nunca permitió que nadie, ni siquiera mi mamá, viniera y me dijera nada. Era como un momento. Inconscientemente yo sentía que eso era algo mío y que yo no tenía por qué ni compartirlo, ni discutirlo, ni negociarlo absolutamente con nadie. No quisiera tener que irme del mundo sin haber hecho algo por lo demás, de alguna forma. Yo apoyo la adopción en parejas del mismo sexo como un ejercicio de igualdad de derechos. Pero no es una necesidad personal de Endric Ardeño tener hijos. Les presentamos a Conchita Burst, que llegó a pedir pista aquí en 13 News. La artista es ganadora del Festival Eurovisión en el año 2014 y estrenó hace algunas semanas su álbum debut, del que hoy estrena este sencillo promocional con un video lírico. Where have all the good men gone? Algo así como para dónde se fueron los buenos tipos. Este es el video lírico de lo más reciente de Conchita Burst, que pide pista en 13 News. ¿Usted quedó satisfecho con la elección de su nuevo alcalde o gobernador? Cuéntenos, díganos sí o no en numeral13news arroba canal 13. Recuerden, en cualquier momento, más 13 News.